Ay mira, es ahí tan a mi río Está lavando la ropa Ay sentirme marido Hay una noche oscura Yo tuve un sueño Un sueño que me quería Y que era su dueño Y cuando yo me desperté Me quito con un sueño Ay, que si vivir otra vez Loquito, mi amor, ve Dando vueltas en la cama Dando vueltas en la cama Y marcándote tus pies Niña bonita, yo te llevaré Dando vueltas en el sueño que yo estuve aquí Me lavaba la ropa Para un hombre Y yo sentado en los ríos Me lavaba la ropa Y sentime su marido Y yo sentado en los ríos Me lavaba la ropa Y sentime su marido No me regañe No me regañe No me regañe Porque me llevo Tengo una pena en el alma Que como un puño yo me llevo Y en mejor dos palabras Dando vueltas en el sueño Y yo sentado en los ríos Y yo sentado en los ríos Me lavaba la ropa Y sentime su marido Y yo sentado en los ríos Me lavaba la ropa Y sentime su marido Y yo sentado en los ríos 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 Yo vengo del campo, nunca mi hijita, la que me está perando, yo vengo del campo, nunca mi hijita, la que me está perando, yo vengo del campo, nunca mi hijita, la que me está perando.